Bienvenidos a un nuevo video de Fickland. Acuario en bursa, estrellas y algo más. Aquí podemos ver a una raya o una manta raya, no estoy segura de que sea. Pero estas son pequeñas y juegan un poco como aquí podemos ver. Estas no están en un acuario como tal, sino como en pozas bajitas de agua. Ahí la podemos ver como va nadando. Y pues estos peces se ve que son juguetones. Ahí sigue jugando esta pequeña manta raya. Y vean que bonito nada. Y ahí está el lugar donde se encuentran y hay una escritura de una manta raya. Y ahí podemos ver a otra nadando que va pegando con su aletita en el borde. Esto lo hacen a manera de juego, no se están estimando. Eso me dijeron. Y bueno, pues aquí las podemos ver nadando. El lago es la que no me deja grabar bien. Estas son unas estrellas de mar de varios tipos. Ahí tenemos a Patricio Estrella. Sí, el amigo de Bob Esponja. Miren que bonitas son. ¿Ya vieron? Unas tienen como muchas espinitas y se ven súper bonitas. Eso sí, no las tienen que sacar del agua. Porque si no se pueden morir. ¿Ven que luego la gente las saca y se toma selfies y todo con ellas? Eso es malísimo para las estrellas. Porque como ellas viven en el agua, no se les debe de sacar porque se mueren. Es como si las ahogaras. Sí, porque ellas respiran en el agua. Y eso es muy feo. Nunca saquen estrellas del mar del agua, del mar marqueno. Déjenlas ahí. Bueno, pues estas son las estrellitas. Y acá tenemos unos erizos también de mar. Estos son erizos negros. Yo alguna vez vi un rojo. Pero estos también son muy bonitos. Estos erizos tienen esas espinitas que les sirven para defenderse de sus depredadores. Y esta especie de conchitas también las tenemos acá. Se ven bastante bonitas. De estas, a veces en la playa encuentra uno lo que vendría siendo el esqueleto. Entonces, lo que alcanzamos a ver. Bueno, no es esqueleto. Nos viene una concha. Sí, una concha. Pero estas están vivas. Es la primera vez que yo las veo vivas. Casi siempre las veo muertas. Listo. Si nos ponemos a pensar, los caracoles son cadáveres, esqueletos. Bueno, aquí ya tenemos otra pecera donde hay más peces de agua salada como lo son estos. Estos creo que alguna vez los vi en la pescadería. Sí. Pero aquí los tenemos vivos. Y eso es más bonito. También aquí hay algunos tiburones y otros peces del mago. De la agua salada. Estos van como en banquitos para protegerse. No del tiburón, sino de otros depredadores. Este tiburón realmente es pequeño para que se los pongan. Ahí también tenemos un pez globo. Es este que va aquí. Cuando lo atacan, se infla. Por eso es que tiene ese nombre. También lo copan mucho en la gastronomía. En la cocina japonesa. Si no me equivoco. Pero eso no es bonito. No se coman a los peces globo. Y bueno, aquí podemos ver cómo está decorado el lugar de estos peces que vienen en banquitos. Como estos son peces más superficiales, por eso es que ahí tenemos un faro. Y ya el lugar se encuentra con más iluminación. Porque estamos en una de las capas más superficiales, podríamos decir. El Aquarium Bursa, como ya se los había contado creo en el primer video. Va por niveles. Y este ya es el nivel casi más alto de todos. Por eso es que aquí lo ambientaron así. Con algo de... Ya como si fuera la playa. Y aquí tenemos un pez globo con el que intento jugar. Creo que también esto ya se los conté. Que los peces globo, los que han tenido estos peces, dicen que son como perritos. Y que si tú les pones la mano, te van siguiendo. Ahí en su pecera. Tampoco saquen a los peces globo del agua, no es buena idea. Se supone que te van siguiendo, pero al parecer a estos nadie les indicó lo que tenían que hacer. Y no lo hacen. Bueno, ahí tenemos una bella palmera, una tortuga de amantigas, una tabla de surf, arena y a este tiburón. Exactamente, eso es lo que pueden encontrar en el nivel más superficial del mago. Hubieran puesto la tabla de surf con una mordida de tiburón. Se veía más bonita. No sé. Se me ocurre. Ahí tenemos al pez globo que no quiso jugar conmigo. Malo. Eres un pez globo muy malo. Y ahí hay más peces globo que ni siquiera se acercan. ¿Es que acaso no piensan que yo quiero jugar y ellos no me pelan? Bueno, qué triste. Ni modo. Acá tenemos otros peces que no había yo visto. Estos y nunca los he visto. ¿Quién sabe qué es él? Aunque esta vegetación me parece más como de agua dulce. Sí, esta ya es agua dulce. Esta ya es peces de agua común, de lagos, de estanques, etcétera, etcétera. La mayoría de estos peces son del Amazonas, si no me equivoco. Porque los cíclidos vienen de allá. Aunque creo que el agua de allá no es tan clarita como la de acá. Ahí tenemos a más pececillos. Estas plantas acuáticas. Las plantas cumplen la función de oxigenarles el agua. Y por último tenemos a este pez de largos bigotes que me recuerda a un gato. Y con esto me despido en este video. Bye. ¡Suscríbete al canal!